Bueno, vamos a ver si pillamos el clásico hidráctico. Estamos enfrente del gasoducto. Voy a acercarme para venir hace un rato, para ponerlo muy nervioso. ¡Y ahora me estampo abajo! ¡Nada! Bueno, primera etapa de nerviosismo hecha. ¡Abajo! Ya había un GPS, iba buscando por la línea, si es que... Lo siento. A ver, no, eh, ya empieza. ¿Ahora qué? Tengo algo. Me va sonando. Guaya, guaya. Ahí se ve la barrera ya. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dera, dera! ¡Dera! ¡Papá! ¡Voy, voy! ¡Papá! ¡No, no! ¡Voy! un pedazo ya no vale, hay un tío, hay un tío 6, hay un tío ahorita pongo un 7 hola, y lo mismo pasa a 6 es el básico de la sepultura los pinches esos pinches a pesar de que ya estamos contidos y... está muy corto